¿Quieres disfrutar conmigo de este paisaje, de estas pistas, de esta senda de enduro a lo bestia con la mejor bici del mundo? Vas a flipar, quédate porque puede ser que me caiga y eso es divertido, al menos lo grabaré Llevo la cámara 360 y la GoPro 12 Vente a ver, que vamos a disfrutarlo pero bien Llevo la cámara 360 y la GoPro 12 Llevo la cámara 360 y la GoPro 12 Abre la red a ella Wow, es que está el día, está para disfrutarlo Esto es una locura, tener esta senda ahora mismo enterética para mí Porque ¿quién va a estar aquí a esta hora? Un martes? Un martes He comprado cuatro, mirad que pasada Aquí me bajo porque como podéis ver está un poco preciso el sitio Hoy nada más coger la bicicleta he dicho, Dios, que bien me encuentro, me encuentro bien Esto es una gozada, o sea, tener la fuerza, la energía y las ganas y que te acompañe el día así de esta manera para hacer lo que más me gusta que es el enduro, el duro en modo turbo Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, como puedo agradecer yo al mundo esto Al final me toca agradecer a toda mi gente que me apoya porque es las que me permiten vivir este estilo de vida Y ahora mismo esto es el colmo del disfrute, el estar fuerte, el estar descansada, el tener la bici perfecta Que va increíble, la mejor bici del mundo Y pudiendo disfrutar así de estas sendas y estas ganas y mi cuerpo y el tiempo Y encima pienso que a la hora de expresarme y compartirlo pues estoy siendo mil veces más feliz Porque imaginaos que yo estuviera guardándome esto solo para mí No podría Me haría una foto diciendo, mirad, mirad, chavales, mirad que guay Esto es vida Esto es disfrutar, esto es vida Esto es una maravilla A ver que voy a pasar sin bajar el pie La planta que me tira Pues he hecho gimnasia de fuerza en mi página azul para salir activa Y ya haciendo esa gimnasia ya me da cuenta que hoy verdaderamente me iba a encontrar bien Y lo iba a disfrutar Pero lo que no sabía es que iba a tener este regalo maravilloso de estas vistas increíbles Que están así de vez en cuando en el Roldán Esto es un regalo, un regalo de la naturaleza, de la vida Y ahora ya queda grabado, documentado para siempre Forever and ever Y ahora voy a subir arriba de todo el Roldán Modo turbo por la pista Y vamos a sumarnos desde arriba a ver cómo se ve ¿Qué haría yo si no pudiera compartirlo? Eso era, yo mirad, quería una cámara Desde el 2015 Cuando me compré la GoPro La pedí online A la página oficial de GoPro Hice un reel Diciendo Me he comprado una GoPro Ahora sí voy a poder compartir con vosotras Todas mis sendas y todo Guau, es que ¿Qué haría yo si no? Si me quedara solo para mí esto Yo necesito compartirlo No necesito validar mi aprobación Pero pienso Que la felicidad solo es real si se comparte Por eso tengo YouTube, Strava Y todos mis redes sociales Para compartir Cuando estoy chunga y cuando estoy guay Porque no siempre es hasta el 100% He estado chunga estos días Pero ahora me ha dado un ataque de felicidad Besitos Buen día